Presentar a Javier Sierra de Aragón en España es una osamía porque es uno de los escritores más leídos, más reconocidos y por lo menos por mi parte más inspirados. Yo admiro a Javier desde el comercial de su obra, desde ya algún tiempo, porque también tiene muchísimas peculiaridades, tiene una gran cantidad de teclas de su literatura. Pero yo creo que Javier desde pequeñito, hemos hablado muchísimas veces, desde su infancia en Teruel, es un hombre preocupado por conocer. De hecho, esa preocupación por conocer lo llevó a ser periodista, a hacerse periodista. Bueno, yo creo que Javier fue periodista antes de empezar periodista, porque ustedes, parte de ser, cuando Javier era un niño no de pecho, pero casi, 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 dirigió un periódico en Teruel. Un periódico hecho a mano por él, ¿no? Y cuando los niños de esa edad, bueno, estábamos entonces, bueno, es algo como yo, pero va por la niña de la edad, estábamos pensando en otras cosas, y ahí estemos en ir a unos piedras. Pues Javier estaba en un periódico, estaba intentando comunicar sus inquietudes a la gente. Lo hace magníficamente como periodista. Yo conozco a mucha gente, no en España ni en el mundo, que tenga la capacidad de comunicar, que sea, comunicar algo, como Javier. En sus programas de televisión, en sus programas de radio, en sus artículos en prensa esta mañana. Hemos comentado que ha sido director de la revista más allá. Realmente esa capacidad tremenda, dificilísima, de tener una idea, de entender esa idea, y lo más complicado, lo más difícil, transmitir con eficacia esa idea. Pues bien, Javier, periodista, desde antes de entrar en la facultad de Rubén, no sé si han encontrado alguno de sus pinitos en ese periódico, los periódicos que se guardan a mano de la gente, el año pasado, estuve invitado en la Asociación de Escritores del Progreso de Fraga, y nos dio un gran paso sobre su biografía, cómo se sintió, realmente, pero... Pero eso solo lo enseñaría, o sea, solo lo enseñó a Fraga, y no lo vuelvo a enseñar. Bueno, no lo vuelvo a enseñar. Haber estado por acá. Haber venido. Bueno, lo digo, yo quiero muchísimo a Javier, he tenido la fortuna, la suerte, el honor y el beso de presentar algunos de sus libros, lo que último, él ha emprendido hace unos meses en Zaragoza con el corte inglés, a gozar, a gozar de gente, y Javier, además, como digo, de la chica de comunicación, y ese curso de escritor que realmente hace, que creo que es lo importante en la novela, que se cuente bien una historia y que te cansa desde el principio. Y voy a contar una arrecdota de hace una semana, y la puedo contar con unos ya pedidos, porque el que lo dijo, lo dijo públicamente. La semana pasada celebrábamos el décimo cuarto curso de Cultura e Historia medieval en Almagro. Un curso, diríamos, especial. Pero, bueno, bastantes dos ponentes estos días han participado, pero Javier ha estado en ese curso años atrás. Uno de los profesores, medievalista, del curso de Historia medieval, profesor de lucha de Maripasco, se llama Iñaki Azal, me dijo, hombre, tu amigo Javier, yo me compré en su novela La Haber Perdido. Es profesor de Historia, en el novelista, es profesor de Historia, nunca he escrito una línea de ficción de literatura. Se me compré, para este verano, la novela de tu amigo Javier Sierra, La Haber Perdido. Dice, oye, empecé a leer la novela y no la pude dejar. Digo, yo, un historiador, un medievalista, que hasta hace no mucho tiempo, echaba pestias. Lo sé. Pero, ¿no sabes? Bueno, me dijo, no, la pude dejar. Y me dijo, pero es que me he leído varias novelas más. Digo, bueno, no sé, ¿cuál es? Dice, pero es que no lo he podido dejar. Me imagino que estaba ya en un coro, construyéndolo en la historia, y va, y va, y va, y va. Y me han reconocido que estaba aquí, que se habían equivocado sus aprehensiones, y que realmente, me era, en un de las casas de Javier, que había enganchado. Entonces, eso ocurrió, Historia medieval, el lucha del País Vasco, en el campus de Letras de Vitoria. El anteperídeo es la última novela, de Javier, que ha estado en un perú en ventas, en todas estas opiniones, porque es cubrido en el sector de Auténticos Berser, y es envidiado por algunos que creen que la buena literatura es aquella que vende 200 o 300 ejemplares, eso que se llama el autor de punto. Un autor de punto es el que tiene 300 lectores, un tercero es el que tiene miles y miles de cenas centenares de mil directores. Javier tiene además una prioridad extraordinaria, y es que cada novela va ganando en profundidad, en precisión, en capacidad literaria, literaria, y era difícil, porque, como saben ustedes, aparentemente lo convierte en uno de los sectores más vendidos del mundo. Es la cena secreta, ambientada por la mitad, con la ambientación de la cena, la última cena, enfrentada por Bernardo Da Vinci, en el momento de Santa María del Banche de Milán, y que fue un combate nacional e internacional. Y ayer en la presentación de las jornadas, que Javier es el único autor español de novela histórica, un autor español que ha estado en la lista de los más vendidos del New York Times, y el anterior fue el primer año de hace ochenta años, ¿no? Y no había listo. Y no había listo. Fíjense, son los procesos que llevan estos tres más importantes. Ha estado en el periodo, ha traducido 40 años, y, por ejemplo, 40 años, y, por ejemplo, 40 años, y, por ejemplo, de los grandes, grandes, grandes autores de nuestro país. Es una pasión de cuentas de historias, es una pasión de cuentas de historias, y ha hecho, pues, unas novelas históricas realmente fascinantes, donde ese mundo que a los historiadores se nos escapadece, es decir, de esta manera, Valverde Torres, en un caso habito, abrir nuevos ojos, nuevas miradas, una nueva mirada sobre Leonardo, una nueva mirada sobre lo que significa pintar un fresco, y con todas las simbologías que eso tiene. Nosotros vemos un padre, todos ven un hilo, y vemos a mayoría de gente que nos lo obvia. Lo acaba de plantear también ahora José Manuel Reino. Lo obvia y se ven enseguida. Pero, ojo, lo que hay detrás, lo secreto, lo oculto y misterio. Esas cosas que atrapan a los seres humanos y que nos hacen ser diferentes de los animales en general, y se sigue bien, creo, lo obvio, ¿no? Bueno, ha podido autor desde la secreta, autor de las monjas templarias, autor de la ruta, la ruta mágica, la ruta secreta, por ejemplo, en España, que es un libro en términos, como ya misterios, lugares misteriosos, lugares mágicos, fascinantes, leyenda años, de gente, de la naturaleza historia. Una novela, pues, nos ahorra de ella, que es fascinante, que es La Lama Azul, la bilocación, la aparición, a la vez, de una monja del convento de Águeda, que aparece allá, en el caso de los Estados Unidos, en el sur, en los Estados Unidos, pero realmente, una historia fascinante, que nos cuenta, que nos cuenta de aquel, como digo yo, que es un solo, y que es la persona, ideal, el novelista, y el autor, ideal para novelar, las historias secretas. La primera novela que leí, fue, fue el primer novela, el segundo, el segundo, la novela de ficción, de la novela de cárcel, el segundo, y la edición, bueno, se llama la diferencia, o se llama la diferencia, el segundo, la novela también, es una novela, estupenda, de la antigüedad. Es un honor, para los truolenses, del estilo de Troya, para los truolenses, los españoles, un novelista, de la humanidad, de la categoría, humana, literaria, de combinación de Javier y para que esté aquí con nosotros pues imagino que también es una noticia estupenda gracias Javier y cuando quieras nos cuentas como no verás las historias sin señalas gracias José Luis es el honor desde no vas a tener un abogado común José Luis se lo puede después de ustedes miren la palabra clave de todo lo que he estado diciendo ahora José Luis pero también de lo que ha dicho Lulega José Manuel lo que hemos oído de Marga a Jesús y de todos los que vamos a escuchar aquí hemos oído de Trotty la palabra clave la que sintetiza todo este encuentro para entender qué es una novela histórica está en la mirada en realidad todo depende del tipo de mirada que tengamos a la hora de enfocar en esto no hay más no hay más secreto y como buen mirador que debe ser un novelista yo les he estado mirando a ustedes quizás un buen rato y debo decirles una cosa debo recurrir a una frase que es histórica que la pronunció un señor al que yo conocí el pasado mes de julio en la isla de Tenerife se llama Jim Lowell quizás ustedes no se acuerden de él pero él fue astronauta de la misión Apolo 13 este hombre junto con otros astronautas o sea el astro se reunieron el pasado mes de julio para conmemorar el 60 aniversario de la salida al espacio de nuestra especie fue el vuelo de Juni Cagarin se acordarán con unos si no todos bueno pues ese hombre pronunció una frase que es aplicable a lo que está ocurriendo aquí we have a problem Houston we have a problem Houston tenemos un problema y señores señoras tenemos un problema estamos en un colegio esta mañana hemos dado unos premios a unos niños de secundaria que han participado en un concurso de relación donde están esos niños donde están los compañeros de esos niños donde están sus hijos tenemos un problema es un problema que se resume en algo que no puede perder esta especie bajo ninguna circunstancia que es la curiosidad y me parece increíble que no haya en esa juventud más curiosidad por la historia porque el que no conoce la historia como dice también en una frase está continuando a repetirlo el que no se interesa no siente esa chispa esa cosa que todos debemos tener dentro porque hicieron nuestros padres hicieron nuestros abuelos hicieron los abuelos de nuestros abuelos nuestros antepasados está continuando a caer en los mismos errores este mensaje que debería ser quizá el final de mi charla de mi intervención he querido dárselo al principio porque creo que debemos reflexionar sobre ello en estas conferencias debería haber más que mejor nos hemos acercado a un colegio estamos en un lugar que es un aula y creo que en un momento en el que no estamos dando nota a nadie nos retratamos cuando vamos simplemente porque nos interesa felicidades por ustedes pero cuidado tenemos una tarea que hacer y es interesada a los que vienen detrás felicidades a los cuatro o cinco chavales que veo por aquí que están en la sala y a los que les quiero dirigir exactamente esta charla porque me gustaría que en algún momento sintiera la curiosidad de ese niño de Teruel que se dedicaba a esos momentos a hacer ese periódico el diario de Castral Castral es un poder muy pequeño en la de Teruel que nunca tenía un rotativo o sea por mí me gustaría transmitir ese ímpeto o ese infugio detrás de todo novelista que se dedica a hacer este tipo de horas lo que hay es una pasión por redescubrir probablemente muchos de nosotros hemos escuchado hablar de todos los protagonistas de la historia que han desfilado en estas jornadas por aquí en algún momento en nuestras clases probablemente incluso hemos mostefado mirado a otro lado cuando el profesor nos hablaba de ellos pero llega un momento en el que y cada uno tiene su historia particular siente la necesidad de redescubrir esos personajes y meterse dentro de la piel de esos personajes yo os voy a contar una pequeña historia porque creo que un novelista está obligado de alguna manera a contar un cuento una pequeña historia esa historia tiene que ver con mi primer viaje en el año 94 a Perú yo era muy joven hice el viaje porque a mí me atraían mucho las culturas andinas en todo lo que es América me atrae desde muchísimo tiempo y tuve la oportunidad de pasar un mes vagando digamos por toda la sierra del Perú me detuve por supuesto en la ciudad del Cusco y allí me encontré con una historia que era casi digna de novela es más me metí dentro de un tema que nunca he novelado sobre él apenas he escritos por él pero que sin embargo se ha quedado dentro un pequeño tesoro que a mí me anima a hacer muchas cosas en las que estoy embarcado actualmente en el año 94 en marzo del año 94 con dos amigos llego a la ciudad del Cusco buscando la confirmación de alguna manera de una leyenda ¿qué pasó en 1533 cuando llegamos españoles al Cusco? bueno Francisco Pizarro y sus hombres llegan a este lugar que es la capital del Tahuantinsuyo del Imperio Inca y la visión que tienen desde los cerros desde las colinas porque Cusco es como una candela dentro de la cual se encuentra la ciudad la visión que tienen es que el centro de la ciudad está presidido por el Templo del Sol por Cancha que era un templo revestido de planchas de oro que debía refugir con los rayos del Sol de manera impresionante Pizarro sus hombres debieron pensar en algún momento que habían encontrado por fin ese dorado ese lugar de riquezas infinitas que habían perseguido muchos conquistadores y quizás cerca también estuviera otro de los sueños que perseguimos que fue la fuente de la eternidad de la virtud mitos que es la importancia de los mitos tantas veces de los cabos a veces por los historiadores que fueron los que nos hicieron descubrir si no nos hubiéramos movido ¿qué perseguirían esos extremeños en esos lugares salvo ese tipo de riquezas o riquezas materiales o la riqueza de las riquezas que es la eterna juventud no la inmortalidad bueno cuando llega Pizarro allí ven eso se produce una guerra que no les detalla de llegar a milímetros pero en un momento determinado en Cajamarca atrapan a Atahualpa al señor de los incas Pizarro tiene un rescate por Atahualpa que es una habitación de diez metros públicos llena de oro los súbditos de Atahualpa llenan esa habitación de oro pero Pizarro en un golpe de efecto maestro desde la perspectiva cristiana lo que hace es sacrificar a Atahualpa el día del 24 de junio era el día del solsticio por lo cual ese imperio que era un imperio del sol por cierto me recuerda el imperio del sol naciente que serían en fin los argentales de los que antes nos hablaba Marca pues ese día el imperio del sol muere simbólicamente y muere porque él es asesinado atahualpa los españoles entran rápidamente en Cujo y van directamente a Boricanch a saquear el imperio de Boricanch los tesoros imperiales digamos han desaparecido no están los estandartes no está una cadena de eslabones gordos como cuños no está el disco solar el disco que presidía el lugar en fin todas las riquezas de oro que habían visto algunos españoles antes han desaparecido y surge la leyenda de que ese oro ha tenido que esfumarse probablemente en una red de pasadizos subterráneos de la que hablan todos los incas pero que nadie se ha venido a explorar esto ocurre en 1533 los españoles los españoles desmontan el Boricanch en buena medida y construyen encima un convento esto es algo que es muy español en ese lugar todos los cimientos de la ciudad del Juzgo son cimientos incas de hecho la estructura de la ciudad la estructura urbana del centro es inca pero sobre ellos se han construido los edificios españoles hoy si ustedes van allí verán que los edificios tienen una peculiaridad los muros incas están en perfecto estado de conservación y los muros españoles están agrietados porque los incas habían construido edificios antisísmicos mientras que la estructura de bajos tenía encima no aguanta bien los movimientos en su sueño fíjense ustedes que maravilla la estructura ¿no? paredes lisas casi como espejos talladas en Andesita que es una roca muy dura no solamente puro de tallar sino también duro de orientar estaban orientadas perfectamente a los puntos cardinales integrados con la naturaleza en fin la cultura en todas las culturas americanas estaban muy vinculadas a la naturaleza pero después se construyó encima esto que es lo que hoy puede visitar en 1613 si no recuerdo mal Guamambo Madriana donde los cronistas narra en fin las peripecias de los españoles entre los incas en la caída del Tabatisuyo cuenta que tres españoles de los gran nombre y apellidos se atreven a hacer una incursión en esos túneles que descubren accidentalmente bajo el convento de Santo Domingo durante las obras y que esos tres españoles desaparecen no se vuelve a saber de ellos y van buscando por supuesto el tesoro del Tabatisuyo un poco más tarde ya en el siglo XVII bien finales del XVII surge otra historia un chaval joven que estaba buscando también el tesoro de los incas encuentra una entrada a una red subterránea una chincana que hecho así significa la Perinto en Sacsayomay que está a un kilómetro y medio más o menos del centro de Urt durante tres días nadie sabe nada de él lo dan por muerte igual que en ellos tres españoles pero al cabo de un tercer día como si resucitara de repente aparece debajo del altar mayor del convento de Santo Domingo del antiguo Policancha subretando un choclo de oro una mazorca de oro macizo en las manos y diciendo está lleno de oro está lleno de oro lo interna porque llega deshidratado y en todas las condiciones y muere a la mañana siguiente en medio de fiebres y de vidrios esa es la rellena que a mí me llega que llega a las crónicas de Juan Manuel María Llana y yo me presenté el cúlco intentando encontrar el convento y con lo que tiene esta tentación de María de meterse donde no le llaman y explorar el cúlco en profundidad de repente me di cuenta de algo y de nuevo la importancia de saber de repente me di cuenta de que los principales templos de los que su vida la catedral y el comento de Santo Domingo están aliviados sobre una misma recta que atraviesa la ciudad del Cúlco cuando voy a esos lugares descubro que esos lugares sagrados para el cristianismo están construidos sobre lugares sagrados incas eran templos de las virgenes templo del sol varios de los templos importantes de la religión incas habían sido cristianizados esto era muy típico y plantado un campanario encima y sacaba subido encima de cada campanario y dice fotos como estas de repente vi que estaba todo en una línea recta perfecta en un mapa se ve todavía mejor miren eso es San Salomán los monos del zigzag de San Salomán eso es el convento de Santo Domingo eso es la catedral hay otras capillas y otras iglesias menores que se alinean precisamente en un ámbito debajo de cada uno de esos lugares de esos templos hay leyendas de entradas a túneles algunas triptas te dejaban entrar otras estaban selladas y yo intenté meterme en todas ellas y terminé descubriendo que efectivamente en algunas había una entrada a algo que después había colapsado y una galería pero estaban colapsadas tratando de encontrar el famoso choclo de oro me pasó algo muy singular me hice amigo del abad del convento de Santo Domingo y por lo que sea en ese muy jovencito le caí en gracia y me dijo bueno te quiero contar mi historia pero tienes que venir a las 5 de la mañana a la puerta del convento para que te la cuente a las 3 me da igual me presento a las 5 de la mañana en la puerta del convento el padre Benigno Gavarra me hace entrar y me hace jurar solemnemente hasta que él no se vaya de ese destino de que no siga yo no puedo contar esta historia ni mostrar lo que están ustedes viendo de un atillo de ropa de tela saca estas dos colones y me cuenta lo siguiente dice mire la historia del choclo es cierta cada abad que ha llegado aquí a este convento ha recibido en su digamos en su ceremonia de aceptación ha recibido estas dos colones para que les proteja nunca han estado puestas en la cabeza de la virgen y del niño que preside la iglesia de Santo Comín como en su momento de Coricancha para no despertar la provincia pero estas coronas de oro se fundieron de ese choclo las coronas que hoy se ven y puestas sobre plata y nadie sus pechas de estar me dejó hacer esta fotografía y me dejó marcha ahí había una historia secreta que contar había una historia con el morrer de los años en esta época estaba empezando a estudiar periodismo llevaba tres años de carrera descubrí algo que para mi fue una revelación y es que cada momento histórico cada momento histórico tiene su secreto y cuanto más grande es el momento histórico más grande es el secreto que oculta porque cada momento histórico está sujeto y ustedes lo están viendo en estos momentos a tensiones de todo tipo no tiene por qué ser secretos místicos ni sobrenaturales pero que hay intereses que se nos quieren ocultar en cada etapa y misión de un escritor de un novelista es catar de meterse en la piel de esos personajes y figurar qué clase de secretos se nos ocultaron para tratar de transmitirlos es más para esos niños jóvenes que hoy no están en esta sala probablemente les resultará mucho más atractivo un planteamiento de novela desde el secreto desde la intriga desde la supuesta mentira o el engaño que no un planteamiento lineal de la historia que diga 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llega porque eso es lo que reciben en el colegio y es que en algún momento les hace pensar que unas jornadas tan entretenidas como estas van a ser una continuación de ese modelo de enseñanza no es así saber mirar yo aprendí también algo unos años más tarde y esta es una pequeña historia muy rápida en la basílica de San Pedro de Batilán con esto iniciaba uno de mis libros uno de los ensayos ni siquiera novela pero que es historia de novela en la basílica de San Pedro en el lado izquierdo detrás de la tercera columna que sujeta a la bóveda de la basílica lo digo para si van allí para que verlo se encuentra la tumba de un papa no está enterrado en las de abajo sino que es un papa más antiguo lo que está arriba hay más que es Inocencia Octave Inocencia Octave muere de dolores intestinales probablemente envenenado porque sobre esto nunca nunca hay certeza absoluta hasta que no se haga la autopsia muere probablemente envenenado en julio de 1492 una semana antes aproximadamente de que Cristóbal por un zarpara del puerto de Palos hacia América de hecho Cristóbal Colón se fue a ese viaje sin que hubiera llegado la noticia de que el papa Inocencia Octave había muerto en la losa secundral de Inocencia Octave que es esta que está escrita en latín y donde se leen sus mayores hazañas entre ellas que fue el hombre que concedió el título de católicos a Fernando e Isabel se lee otra cosa muy sorprendente que dice no vi formis suo ae inventi gloria suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo hombre si este tipo fuera en julio de 1492 nos encontramos con un pequeño anacronismo ¿no? ¿hay un misterio ahí? ¿es un error? ¿Hubo una intención en el señor que esculpió este epitáfio? bueno hay una historia una historia que además se puede adobar con cosas que si ustedes abrieron bien los ojos habrían visto yo no sé si se ha dado yo me he quedado perplejo nada más entrar en esta sala el primer poste que está colocado en el mar de diciembre de esta sala es un souvenir de la oficina de turismo de Turquía es un mapa un mapa de inicios del siglo XVI es este mapa para entenderlo bien hay que ponerlo así como está en el póster es un mapa en el que se ve la península ibérica que ustedes aquí en el estrecho de Gibraltar el gobierno de África y el vertigo es un mapa muy misterioso está firmado en 1513 por este personaje que está citado aquí que es Piri que fue uno de los grandes navegantes de la flota otomana en aquel tiempo este sujeto Piri Reyes era sobrino de un navegante todavía más famoso en la historia turca de la navegación que es Kemal Reyes desde la perspectiva y de nuevo volvemos a la mirada desde la mirada cristiana era un pirata un corsario un tipo despreciable que se dedicaba a asaltar a las embarcaciones cristianas a ser prisioneros a ser caúlicos y pedirles por rescate por ellos desde la perspectiva otomana es un héroe de la navegación uno de los pilares fundamentales de la navegación en un momento dado Piri Reyes quiere hacerle un regalo al sultán de efecto y elabora un mapa muy rico quizá el regalo más precioso que un navegante puede entregar en aquel tiempo a un personaje de esa navegadura ese mapa mundial es un mapa completo de lo que se conoce por el mundo en esa época el mapa del Mediterráneo no está aquí si os dais cuenta este mapa está rasgado falta esta otra mitad en paralelo desconocido y solo observamos esta que por ser menos útil porque en total se había llevado ahí a los turcos les daba un poco lo mismo por ser menos útil ha llegado hasta nuestros pies lo descubrió Atatur cuando en 1915 entra en el palacio del Tokcapi era entra en el aremb del palacio del Tokcapi y se encuentra en ese mapa utilizado como mantel de las señoras que tenía ahí el soldado lleno de suciedad de comida encima no solamente utilizaban este mantel era bueno era piel de la cela que estaba contado sino con dos materiales y Ataturk se queda tan fascinado con esta historia que decide emprender una investigación se queda fascinado porque en 1919 ya sabíamos mucho de historia de América sabíamos por ejemplo que las Malvinas no se descubren hasta 1592 y sin embargo aparecen cartografiadas en este mapa de 1513 sabemos por ejemplo que en la Malvinas esto es algo de esa geografía en general nacen los Andes pero esto no se sabía en 1513 sabemos que existen los Andes pero es que Pizar ve los Andes en 1533 que hacen los Andes cartografiados ahí los Andes se ven perfectamente aquí lo ven hay una carrera montañosa luego lo veremos más ampliado y ahí en ese vuelo nos cuenta una historia al final nos cuenta que el rey en uno de sus viajes por el Mediterráneo se encuentra con un barco español lo asalda y uno de los que captura de los españoles que captura resulta ser un piloto que había ido como volón a América no da nombre pero cuenta su historia y dice que gracias a ese piloto él tiene esa información sobre el el continente americano y gracias también que era la lista de fuentes a mapas que era consultado en la biblioteca imperial de Constantinopla heredados dicen de la biblioteca de Alejandría un piloto de Colón sabía que los Andes estaban ahí si el hombre se quedó en Cuba lo que sería el español en el cinto de esa zona no eran esos mapas de la biblioteca de Alejandría los que daban esa información no entonces tenemos que retrasar la fecha del supuesto conocimiento de América pero había algo más da una fecha el mapa el papa da una fecha dice estas costas las antillas da ese nombre hay más distinto unos loritos de monos y tal fueron descubiertas en el año 890 del calendario para ir al nombre de Colón el año 890 del año no es 1492 de Santería es 1485 bueno esto por supuesto da juego para muchas novelas el tema cronológico no lo utilizo Matías es igual con el origen perdido pero sí otros muchos pero nos permite tener claro que ese mapa que ustedes tienen ahí que sus hijos o sus alumnos de este colegio ven ahí en el salón de actos es un verdadero colosal y formidable misterio hay otro misterio más yo soy de Peruelo ustedes ya saben cómo son los de Peruelo y los de Castellón o sea José Luis se nos pone algo de la fecha y deja y cae la leche allá abajo yo quise ver este mapa amigo que que cosa se le ocurre a un escritor quise ver este mapa verlo con mis ojos en un primer viaje a Estambul vi que en el Museo del Torcapio que fue descubierto y donde supuestamente tendría que estar no estaba es como ir al Museo del Prado y que le haya quitado las meridas bueno fíjense ustedes que Turquía utiliza eso como reclamo turístico en un en un momento determinado incluso pedí permiso a la comunidad de camaradas que me lo mostraban me lo denegaran en la expo ¿ustedes acuerdan? en la expo del mar de Lisboa la expo universal de Lisboa en el pabellón de Lisboa Turquía hizo un pabellón dedicado a Pili Reis prometieron llevar el mapa de Pili Reis no lo llevaron en mi mosquero en un segundo viaje organizado con el Ministerio de Cultura Turco visité Turquía con todos los permisos para ver el mapa de Pili Reis llegué al museo y la directora me dijo no luego sacanitió y nos permitió entrar a la biblioteca y me sacaron el mapa un mapa de colores reducientes maravilloso un mapa fabuloso tan bien hecho con tan pocas manchas que las que habían dejado las concubinas del sultán que era una reproducción ¿dónde está el mapa de Pili Reis? ¿quién lo tiene? ¿por qué no lo muestran? claro no lo muestran porque no lo tienen bueno pues ahí hay otro misterio y esto también es historia es más reciente pero es historia no les quiero aburrir porque ya se ha ido a enfocarse con esta lo que era mi introducción pero es muy importante para estos futuros escritores que quieran continuar después de esta relación que nos han presentado en ese tiempo en esa senda saber que deben conservar sus ojos curiosos los ojos de niño para ver estos tiempos asuntos yo me alegro mucho de que ustedes estén aquí porque muestran de alguna manera quien recupera esos ojos de infancia la felicidad el deseo de saber pero los niños los jóvenes deben saber que lo tienen por naturaleza y no debemos recriminarles y a veces lo hacemos desde la agencia cuando hacen preguntas hay muchas veces que dice pareces tonto niño no nuestra tarea es contarles las historias no enseñarles historias sino contarles la historia y eso es una labor ardua que implica enseñarles por ejemplo la evangelia y toda la historia de los caballeros templarios por ejemplo pues desde la curiosidad porque por ejemplo los templarios esto es lo menos señal que no me explican otras cosas porque los templarios en vez de que eran una fuerza pensada para proteger peregrinos que tenían que ir a tierra santa una especie de policía para proteger a los peregrinos en su ruta hacia Jerusalén porque el puerto principal de los templarios no estaba en el Mediterráneo sino en la Rosel en el Atlántico bueno se puede imaginar que esa evidencia y la de que todas las grandes rutas templarias de aquel tiempo desembocaban en la Rosel adopían especulaciones que ellos ya conocían una ruta hacia América y que pudieran haber importado planta de América yo no sé si eso es cierto o no pero sí que es cierto que en los Estados Unidos se han encontrado grafitis como es que ustedes ven aquí que se llama el caballero de Westmore y se encontró en Massachusetts donde aparece un caballero medieval que no es español es decir es propio ya de la época de la llegada de los españoles a música que parece más medieval que otra cosa que tiene en su escudo un barco con unos compás no sé si lo verán ustedes ahí pero es un barco muy europeo o por ejemplo esto que encontré yo yo esta foto mía en el Museo Nacional de Arteología de la Paz en Bolivia lo llamar el hombre de Carabuco porque fue descubierto en ese pueblo es precolombino y muestra a un tipo con capucha con cejas colpas con barba por ver con una especie de barbita alrededor de la boca y con una cruz en el manto en el vestido precolombino antes de la llegada de los españoles de Pizarro en este caso de sus hombres a toda esa zona del Arte Plano hombres barbujos como el monorito Contiki en Tiahuaná no demasiado de los de Carabuco los indios de esa zona son inveros lo sabemos por genética ¿a quién veneraba un gran hombre así? bueno pues ayer en Cristo hubo contactos antes de Colón hubo misioneros monjes por aquellas tierras de la Edad Media porque arribaron a ir a un barco que llegó la obra y se dedicaron a expandir en lo que tuvieron su fe ¿por qué quizá cuando entre con caixa en el lugar donde empezó nuestro viaje esta tarde se encuentra con una figura blanca de barba restituida que piensa que es San Bartolomé y que es un tipo con una cúbica y que allí lo llaman Bartolomé y allí lo llaman Miracocha ¿quién era? ese Miracocha bueno pues son cosas que están en los libros de historia muchas veces en las notas a pie de página muchas veces pasadas por encima y que son fascinantes y ahora propuesta para los que no se conforman con buscar en Google seguramente este colegio y si no la biblioteca municipal tendrá la enciclopedia espasa caramba vayan y consulten la biblioteca espasa y consulten la entrada de Colón consulten la biografía de Colón y lean la historia de el pronto descubridor de América un señor de Huelva que llegó antes que Colón que dejó huella mínima en la historia y que hoy apenas da el nombre a un instituto de bachillerato de Huelva el instituto Juan Sánchez de Huelva en el que sus alumnos no saben quién fue Juan Sánchez en el nivel de los que los profesores señores pregúntense abran los ojos miren los nombres de las calles de los institutos como el de la linda de Madrid que los ha contado de su maravillosa historia albera y transmitan esa curiosidad a sus hijos y la próxima vez que tenemos un evento de este tipo que estén aquí que se lo van a pasar igual de bien de ustedes suya es la responsabilidad gracias gracias secretas creo que están ahí a veces los secretos están en la vista están obvios que no lo vemos de Javier con el salado de la mar y la capacidad que tiene para crear unas sensaciones de apasionarse por las cosas por la vida por la historia es lo que se puede saber a los tres tenemos un ratito porque creo que el último acto de la tarde es el descubrimiento de la pluralidad que está acá hay al cual que está la pluralidad entonces aquí tenemos que ir al cual pero como está prevista el descubrimiento de la placa tenemos un ratito si ustedes quieren van a tener a los tres pero que estime no por tu opinen al respecto venga ven el séptimo el presidente de la comarca Carlos a ver Carlos a ver por favor por favor por favor la otra se conoce es un rostro ese es verdad que oído tenía un puñoncillo un puñoncillo es un rostro y es un rostro el puñal no se ha ganado la maca o la fiesta nos requerí otra de los tres de los tres el puñal río Pues aquí preguntaba a ver si es verdad que Ana Morena tenía seis dedos y sí, parece ser que tenía un muñón en una de las manos y llevaba una manga, diseñó un vestido, hizo que le diseñaran un vestido que en la manga le cubría el muñón para que no se viera Ah, que también decía que tenía tres pechos y que tenía una... sí, la vea esta de boleta que tenía sobre el pecho y bueno, me imagino que diría que también tenía la ropa, porque es como... sí, es una de las cosas que se suele decir porque era bruja Sí, algún día me has aludido a un trabajo de Gregorio Maraño Yo me imagino que te refieres a la dióloga, a la de los años de biología, en la que importa Aparte que tiene una... no es una novela, pero tenemos algo muy claro de leer, es una cosa propia, la cosa que viene de estas preciosistas ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una novela y el formato de sencillo? Creo que también es atractivo de por sí Luego, una de esas... también han sido referencias en ese trabajo de Gregorio Maraño que es uno de los primeros que hizo el ensayo de biología, que es un trabajo de específico En ese trabajo, él sí que establece, o comunicarse bastante pautas de poner otro comportamiento, la situación, el sector, de... no sé qué cuartos Así que daban unas cuantas pautas Y el abogado, ante clave francesa, era Isabel, así que cuartos, por lo menos se empeñaba en eso ¿Qué puedo ser? Claro, pues ahí le da el secreto, como ese secreto que le da para siempre. Para siempre, lo que sí sabemos es que hay muchas intestinas entre los caballeros, los partidarios de un lado y de otro, y sabemos que durante el Medio existieron en todas partes, en toda Europa, prácticamente había de tres bandos. Y bueno, el fomentar por parte del barco partidario de Isabel, que era impotente, pues les venía a pedirlo. Si la hubiésemos encontrado allá, la podríamos haber descubierto, pero es que es imposible. Ese es uno de los secretos que quedará para siempre, yo creo, que quedará para siempre. Y luego a Javier Sierra, sobre la evitación que tenía este Papa, del descubrimiento del nuevo mundo, está bien, hay que dar curiosidad de buscar secretos, pero no puede ser secretos. La reflexión de algo que no es físico, también puede ser eso. Bueno, no he querido contar la historia completa, que es mucho más larga, pero a Inocencia VIII, que en el visto barco lo resumía un mismo objetivo. Y es que una de las cosas que dejó cumplidas en Inocencia VIII fue la consecución, la organización de una nueva cruzada para reconquistar y arrasar. Justo ese era el objetivo de Colón, en sus viajes, no otro. Y luego se ha habido gracias a un libro que se conserva en el capítulo de la Catedral de Sevilla, muy poco citado, pero es el único de mano, o sea, es un letra que se conserva en ese día, que es un día que está en mi letra de Colón, que es el libro de las profecías de que estaba en Colón. Otro tema que daba en la vida, en él, Colón, haciendo un alarde de edición bíblica, se presenta como un tipo profetizado ya en el Antiguo Testamento, y cuando dice, y estas son mis profecías, alguien, no sabemos cuándo, arrancó las páginas que siguen. O sea, no sabemos cuáles son las profecías supuestas de Colón, eso está en el libro. Bueno, pues en ese libro, Colón explica claramente que su misión es el de asumir su destino implícito en su propio nombre, que es el de Cristófalo, 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 es el portavoz de Cristo, en lo que quería ser el Cristófalo hacia la santa. O sea, justo a la misma sesión de 188, hay algunos que llegan a suponer que este Papa Giovanni Batista Cimo, que era jefez, estaba emparentado de alguna manera con Cristófalo a Colón, y que Cristófalo a Colón se quedó desolado cuando a la vuelta de su viaje, vio que él se había muerto, y que había un español de ahí. Fue el que nos garantizó después el desembarco de los españoles en América. También, qué casualidad histórica tan colosal. Es decir, Alejandro VI, en el trono de Roma, cuando se produce el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad, en otras circunstancias, las cosas hubieran cambiado. Una última cosa. Venga un poco de miedo, de mucho miedo. Lo que voy a decir y me corregís, pero Cristófalo a Colón, además de ser un estudiante fuera español, porque en aquel momento él no va a pertenecer a Colón. ¿Pero por qué ocultó a Colón su cuna? ¿Por qué no? Aquí podemos iniciar un debate, esto está bien. Bueno, claro. ¿Qué roba el 24 de todos los partidos que volverá a la verdad? ¿Qué roba? ¿Qué roba? Sí, sí, sí. Vamos, ¿verdad? Creo que con que tenías... Ah, no, te sabría el texto de la descanza. Hay un tema que es de curiosos que no se suelen empezar. Y es que en el final de la prueba, en la guerra entre Xen y Juana, bajo ya y sobre... Se cambia. Es que casi todo se va cambiando, hermano. Ya, pero si es que el padre de Juana se pone en mis apoyados. ¿Qué roba eso? ¿Casi todo se cambia? Sí, yo quería decirle a Javier que la obra de los secretos de América hay muchísimos. Como tú sabes, están los famosos monumentos de la isla de Pascos, que hasta el día de hoy no se sabe por qué miran la obra de Mila. La bomba de la isla de Pascos. Vamos a Israel y a la embajada de México. Tengo muchos de los pueblos. Hay muchísimos misterios. Y creo que Colón llega a América buscando una fruta. simplemente está buscando la entrada de Pango y a las tierras de formando coro se propieta por América y no se da cuenta que está en América sigue pensando que la tierra tiene en el tercer viaje cuando el coronel empieza a darse cuenta que está en algo nuevo y lo primero que piensa es que está llegando al paraíso al paraíso terrenal identifica con las aguas la desembocadura de los renombros donde llega el supermercado y las páginas sobre que ha llegado al paraíso donde se presenta el Papa de la época que ha llegado al paraíso terrenal y la buena definición que además son tierras paragonísticas los seres habitantes que viven ahí en las condiciones que han sido del mito adánico y el libro de las profecías que lo escribe lo escribe después lo escribe después o sea que cuando él va su primer es estudioso el cambio de su propia psicología a lo largo del tiempo empieza a buscar los signos y termina invocando a Platón la Atlántica Aristóteles la famosa distribución escartagnesa sobre el Atlántico las islas del Arameño los famosos libros de la antigüedad que presienten lo que ya se llamaba la antigüedad la cuarta región del mundo y anota la tragedia medea discémica donde se habla de la llegada a la última o sea las abasteadas que están más allá de lo conocido la anota el libro de Colón esa profecía en parte es asombroso como al paso del tiempo en el haberse vuelto armántico realista lo va volviendo místico trascendental y buscando raíces del descubrimiento de América en el pasado algo de esto voy a estar adelantando lo que voy a decir pero en cierto modo es asombroso como España lleva a principio no ha buscado una locación y termina buscando por la fuente de repudentud consolida con el interior y el dorado como todo aquellos las amazonas que son unidos de la antigua herencia del norte de Grecia de la zona de Estrancia que es la reencuentra que es la reencuentra que es la pareja que es la autoridad del río sino que es el católogo 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 por eso digo esas sonidos son la cantidad y eso explica en cierto modo voy a decir como una especie de resumen de los años la aparición de esta literatura que los mexicanos se guardan en el realismo mántico de los reales maravillosos son las novelas históricas que no manejan solamente la historia de la actual sino es la historia de la humanidad que tú distribuiste allí en el real en el diálogo gracias me encanta que lo saques la idea para hablar mucho porque color era un tipo bastante raro sabemos que estuvo en Maneira por ejemplo y una de las cosas pues cuéntate una de las cosas que era ponerse en las playas de Maneira para observar como llegaban troncos y cosas del fondo del mar y eso le dio a una idea de que ahí podía haber algo que era un tipo de la probabilidad o de un frito o sea o de un frito y que después subió eso lo convencerá a los reyes católicos y se lanzó a esa aventura pero hay muchas lagunas en torno a la ¿Has leído que Maderas encontró con un capitán vasco que por antes ha pedido al cual le robó unos supuestos mapas Sí, bueno pero es que nadie duda nadie duda que americana les tuvieron los de Bilbao o sea no la dimensión que no no pudo ser de Bilbao como dice el chiste que además es muy cierto los de Bilbao efectivo que como dice el chiste pero que además es muy cierto los de Bilbao nacen donde les da la gana se cuentan varias historias de esas una es esta otra es en la isla de Gomera en la isla de Gomera donde él conoce a un náufrago y le transmite también cierta información de un viaje fallido otra es que con esa información de los del náufrago de Gomera él le transmite esos datos al rey de Portugal a Juan II y Juan II que no se fía demasiado de color envía a un marco con portugueses hacia América pero no sigue la ruta de la corriente que era el secreto de color supuestamente y se enfrenta al marco de Rosso vuelve a una desarrolada y color se entera de que el rey Juan II le ha traicionado por eso se marcha a España todas esas cosas se cuentan hay un año perdido en la historia de Colón en la historiografía de Colón es justo anterior a su cuento con los reyes católicos que también da mucho juego para esto del misterio y los novelistas a mí me parece fascinante desde todo punto de vista y desde luego Fernando ha contado algo que es muy 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 importante y es que en el fondo fue gracias a esas primeras a esos sueños a esa búsqueda de la humanitud a esa búsqueda de la gracia que no nos tuvo que mañana de las 10 tribus perdidas de Israel porque también pensaban que se habían extraviado en América que hubo muchos fráteres y sacerdotes que se dedicaron a esa búsqueda que exploramos el continente americano sino que qué nos hubiéramos quedado en las costas en los hídeos pero no nos hubiéramos adentrado en tierra incógnita peligrosa hombre era bonito tiene que va o que me parece cuando falta no hay una hay una hay una realidad si es historia hay una realidad muy evidente Colón no encuentra las circulaciones para hacer su viaje ha conseguido los huarcos o sea yo porque el puerto de Pagos que no estaba en mi lado estaba multado por cosas que habían hecho los países pero no tiene gente no no hay circulaciones que se arriesguen a meterse en el mar teñorosa el Atlántico es el mar teñoroso y no hay más que buscar la cartografía del siglo XVI para ver cómo lo pintaban los cartógrafos ¿qué cosas se encontraban? lleno de dragones que se comían los barcos que nadie se atrevía a dejarse hasta que dos marinos de Pagos Vicente Llanes y Martín Alonso somos los dos de Signe y fue como el toque de llamar en el momento que Martín Alonso dice yo preparo una tripulación para irme con este tipo que no se sabe de dónde es hay quien dice que era culot catalán al final no sabemos de dónde es él piensa en el rato submarino y se logra llenar las tripulaciones que no pintan de la niña y de la santa marina y Juan Sánchez que a mí me parece muy bien que vaya a recordar porque es una de las tristes de figuras tantas de las historias que están olvidadas es uno de los que torna la leyenda le facilita a Colón una información fundamental porque cuando está en Madeira tiene muchísimo acceso a la documentación entre otras razones porque se ha casado con la isla del gobernador con Felipa Moritz de Estrello y por lo tanto accede a todo lo que quiere en aquel momento la verdad es que los marinos han hecho muchas cosas pero allí toca un poco permítame una clave más en todo este entramado que tiene que ver con lo que les decía al principio de la mirada y si ninguno de nosotros con lo que hemos contado hasta ahora tuviéramos la razón y si la información de la existencia de tierras en América lo que inspiró a Inocencia VIII esa cosa del mundo que después aparece en su evitación el mapa de Kilimbreyes y si todas esas informaciones esas cositas que están dispersas que hemos sabido utilizar fueran los ecos del descubrimiento de Sonho en 1421 se monta esta flota del tesoro que antes nos contaba es una historia fascinante para circunnavegar el mundo para ampliar la red comercial china los chinos siempre economizan pero la red comercial china para recabar dinero con el que financiar la ciudad prohibida de Pekín es decir poca broma se quiere construir eso en el que necesita fondos y lo que se le ocurre es decir oye vamos a entrar en el mundo de tiendas de chinos más o menos manda esta flota del tesoro y hace cosas increíbles en su cartografía en su viaje que dura varios años aparecen unos mapas de seda por ejemplo en los que aparece cartografía del Cabo de Buena Esperanza que nadie había torcido sin embargo ahí aparece aparece cartografía a las costas que no se sabía tampoco muy bien porque la juta de África de 1421 estaba muy corta escure y parece que fue dejando contactos en muchos sitios e información que pudieron haber aprovechado marinos venezianos de la existencia de tierras allá más allá de las columnas de edad el hombre que hizo que dio a conocer en occidente pasó un juego es un piloto de submarinos de la Royal Navy británica llamado David Macy's que escribió un libro llamado 1421 que está en bolsillo también o sea yo se lo recomiendo es fascinante donde cuenta todas estas cosas incluso el descubrimiento de juncos chinos en San Francisco en la desembocadura del río de San Francisco se han encontrado restos arqueológicos del siglo XV de juncos chinos y arroz que venía evidentemente de teoría no sólo eso este hombre Gavitensis ha publicado otro libro que también está afortunadamente disponible en español que se llama 1434 el título es más complejo dice el año en el que una flota china magnífica zarco hace Italia e inventó el renacimiento donde dice y es interesante donde dice que los contactos que tuvo china en ese periodo en el año 34 y posteriores con Florencia Venecia etcétera propulsaron en muchas de las cosas que ocurrirían a partir de ese momento especialmente a partir del concilio de Florencia que cerrada también después promete que es el método roncalde la historia del renacimiento que Galileo cuando monta su telescopio observa las monas de Júpiter lo que hace es copiar un invento que efectivamente los chinos ya conseguían es decir que la imprenta que nosotros pensamos inventamos ya los chinos la estaban utilizando habitualmente luego a lo mejor lo que tenemos que hacer es quitarnos la visión meramente como decía Marga mediterráneo centrista y ampliar ahora que estamos en el mundo global y empezamos a mover y empezar a ver las cosas en su conjunto pero si eso hubiera sido así pero no hubiera sido así parte de ellos hubiera sido así si hubiera sido tan trascendental para eso abandonamiento para eso abandonamiento no creo que habría mucha mala carencia es que no sabemos cómo se produjo eso es decir nos falta esa es una suposición no 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 vamos a ver todo eso tiene que ver también con la visión humana es decir a los chinos no los entendían pero si realmente un señor lo veía en el centro así que sería un papel pongamos un caso usted permite cuándo caída y le pone mancha o sea y no va a decir a los pies de uno o cosas así que estaba en el cuarto de no sé dónde es que quizá nos hemos perdido algo evidentemente todo esto está por explorar pero es imensa pues no pensaba contarlo pero bueno a partir de esto a ver hace ya no sé ni qué discursa pero verdad pues allá podemos vivir con eso o puedes reduciendo una crónica y quedaban unos detalles una crónica árabe que matizaron los aspectos pues hay una referencia una tira pareja entonces la referencia era de unas esclavas que bueno se le ganaron a una sultana a Alegría en Wuhan primero para situarnos en primera mitad del siglo IX entonces eran monísimas de la muerte que las rubias se cotizaban más y que las había de dos tipos populativas y de servicio las populativas eran más monas las que eran feas pues a fregar y sale a continuación una noticia que dice y de las mujeres más hermosas de Yeriquilla y estoy diciendo mitad del siglo IX o entre datos bueno dice algunas de ellas eran enviadas a los contactos que tenían por entendernos lo más social este posible ¿no? con las gentes amarillas que venían del reino llamado del corazón y los chinos llaman a su reino el reino del centro o el reino del corazón ese nombre antiguo de Chile queda el dato a lo mejor había contactos mucho antes de lo que podíamos imaginarnos a lo mejor simplemente es una referencia sin más sobre que buscar pero sí que es muy curioso igual que decíamos por la mañana lo de Zipango ¿no? Zipango que es como se llamaba Occidente y a lo mejor este chico pues estaba despistado porque no buscaba España donde estaba España como el reino que fundaba Caracas en el centro de Caracas que ya estaba fundado pues a lo mejor esa referencia nos habla de contactos a través de los musulmanes mucho anteriores quizás lo dejo como Javi o sea queda ahí el dato todos los años todos los años una ruta china salía cruzadas a comenzar con los vientos del monstruo que soplan el mar a la tierra y en consecuencia empujan muy bien las naves desde Oriente hacia Oriente llegaban a Tiempo desembarcaban a Lisea etcétera tenía un puesto de mercenio importantísimo con los chinos en la Alejandría en la seda era una de las joyas estiles más importante de lo largo desde Caracas estiles para hacer cuáles en la seda y nosotros actualmente siento una cantidad impresionable de restos de la seda en Pambira o sea se establece también por todo el mundo o sea que esas razones son bastante tecnologías el problema es que los ampliaron trabajar muy despacio para su público en la seda en la seda podemos dar 10, 15, 20 años después de las de la seda de la seda de la seda entonces por cierto estoy de acuerdo con los equipados de León por el terreno pero quien impusó y empató el Jack Necklor era el de Santange que era de familia de La Roca de Costa cuando se salió toda una corriente recordando y revisitando que los vikingos habían llegado antes a América Erick el Rojo y los irlandeses a través de las expediciones de los montes irlandeses en el Atlántico Norte después de numerosas belletas medievales llegaron a las costas de Terranova y a las costas de Groenlandia y de allí a Terranova eso también es se han encontrado inscripciones en las piedras y de cientos hay un lugar unido en una bahía de Terranova que se llama que se llama Clanser y vamos subidos en el Sant Terranova y hay un equipo de Teines y demás y ahí está la sala de los grandes de los que se va a un país de la historia lo que pasa es que a diferencia de los chinos o de los pingos la trascendencia del viaje de oro es fundamental porque lo que cambia eso es lo que lo que cambia todo la visión del mundo porque por mucho que hubiera habido los pingos o los cartagineses actualmente ¿algunas cosas más? ¿algunas cosas más? o sea parece de lavados incluso parecense las con altas y luego además no hay mancha siquiera ni de uno ni nada y hay bastante profundidad han probado o probaron en su día a llevar con espejos a luz abajo y no llegaba luego lógicamente había la dificilidad para que se desocupen un par de días que van este a ver y hubo que se también asignó el otro a ver a mí lo que me gusta es que 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 muchos de los alumnos o incluso de la quinta del propio corral están donde están porque llegaron a Daniel y luego se fueron dando cuenta de que la cosa no era tan así pero muchos leyeron porque hay textos donde se hablaba de tumbas antologías etc a él y yo no creo que la rosa de Palenque sea la representación de un astronauta hay una interpretación conociendo la simbología vaya mucho más coherente digamos dicho esto dicho esto la fuerza y fíjate esto depende es que no se me pueden preguntar estas cosas en un congreso de historia tres o menos la puerta a la posibilidad de un valor contacto yo la dejo muy abierta ¿por qué? porque las descripciones de los dioses la llegada por ejemplo la misma descripción del capítulo uno de Ezequiel y todo este tipo de cosas es verdad que parece que están contándonos algo que está fuera de lo convencional que solamente tiene esa interpretación pero me tengo que agarrar por fuerza a la tercera ley de Arthur de Clarke para comprender todo esto Arthur Clarke escribió 2001 Odisea del Espacio como saben anunció varias leyes para la ciencia ficción y los escritores de la ciencia ficción y les recordaba a los jóvenes escritores de ciencia ficción una cosa que es muy interesante que tiene que ver con la mirada justo que es el tema que nos une y decía cualquier tecnología subvenida a un pueblo inferior nos parece mágico a nuestros abuelos el hecho de que entremos en esta sala nuestros abuelos nuestros bisabuelos y encendamos la luz les parecería mágico no digamos ya un alba donde tú abres ahí y metes José Luis Corral y su vida le parecería como vamos el oráculo de Bérez luego ¿por qué no? ¿por qué tenemos que pensar siempre en clave precusionista? no nos acababa de decir hace una semana lo recordábamos también aquí que ahora hay partículas que viajan más rápido que la luz y que el dogma de que nada más rápido que la luz se cae por su propio peso eso es lo que me parece maravilloso de la aventura del conocimiento humano y yo en principio estoy en contra de toda la postura dogmática en cualquier terreno y esa a mí me parece coherente que sí bueno sí, sí ya sabes que hay que ver unas bocadas sobre novelas y televisión bueno de verdad que estamos en los dos pero hemos quedado en la cuaca en la cuaca en el sitio a 12 horas por la mañana a las 12 en el salón de actos de ayuntamiento de declaración gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Aplausos